¿Quién vive? ¿No se escucha? ¿Quién vive para las mujeres? ¡Cristo! ¿Para los varones y a su nombre? Bueno, los varones y las mujeres. Bueno, tengo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de que me ha enviado, o me ha llamado para este servicio tan grande. Bueno, para los que no me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Ana Fernando Arguello Casco y tengo tres años de estar aquí en esta bendita renovación carismática por la gracia del Señor, del Espíritu Santo. Pues bien, el tema que les voy a dar en esta tarde se llama la vocación del amor. ¿Por qué la vocación del amor? Decía Santa Teresa del Niño Jesús de que ella escribió su vocación y su vocación es el amor. Algo fundamental en nuestra vida es el amor. Entonces, esto es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Para iniciar, quiero hacerle una pregunta. ¿Para ustedes, qué es la vocación? Algo que se les venga a la mente. Sí. ¿Otro? Sí, también es fruto. ¿Otro? ¿Vocación? No digamos que vocación es algo que se come. vocación viene del verbo vocar, significa llamada Dios nos llama entonces de eso es que viene la palabra vocación, le voy llamando lo que Dios nos hace a cada uno de nosotros es de lo que le pico hablar y después de lo que viene después es de lo que va a entrar la vocación significa llamada es un diálogo de amor entre dos personas, Cristo es el que llama y el hombre es el llamado, estos son los términos de una vocación personal cada uno de nosotros estamos llamados a una vocación porque el Señor no nos hizo exceptos a que uno va a preferir más que el otro a todos nos llama por diferentes maneras algo personal y único original, entonces el Señor nos llama a una vocación es un llamado que el Señor nos invita cuando nace una persona entra en el mundo una potencial riqueza Dios es fiel y justo llama a todos a vivir su especial vocación a cada uno asigna un papel en la historia de salvación del mundo Dios enriquece a cada uno de los llamados con precisa inclusiva y absoluta nueva identidad trazando en cada en cada caso un camino único pues bien de lo que escuchamos de la vocación que es es algo único que nos llama el Señor es algo diferente pues cada uno de nosotros el Señor nos dice por lo menos que a mi hermana Sandra la hermana en la vocación del matrimonio o algo por el estilo entonces ella no va a ser como otro del matrimonio sino algo diferente algo que iba encaminado hacia la santidad de igual manera chavales de que se quieren hacer sacerdotes ok no van a ser como los sacerdotes de la diosa sin de aquí sino van a ser algo diferente algo único de que les haya llamado el corazón algo diferente que no sea lo mismo alguna ambición algo entonces eso es lo que el Señor nos invita a la vocación una vocación especial algo especial la vocación es un tesoro de Dios pues bien el amor de Dios llama elige forma consagra y envía en estas palabras se inscribe se inscribe el camino de la vocación el profeta Jeremías nos habla del llamado de Dios de su vocación en Jeremías 1.4 10 y te lo voy a leer medítelo bien el Señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había yo escogido antes de que naciera ya te había yo apartado te había destinado a ser profeta de las naciones yo contesté ay Señor yo soy un muchacho y no se habla pero el Señor me dijo no digas que eres un muchacho tú irás donde yo te mate y dirás lo que yo te ordeje no tengas miedo de nadie pues yo estaré contigo para protegerte yo el Señor doy mi palabra entonces el Señor extendió la mano me tocó los labios y me dijo yo pongo mis palabras en tus labios hoy te doy plena autoridad sobre el reino mis naciones para arrancar y derribar para destruir y demoler y para también construir y plantar palabra de Dios la lectura del profeta Jeremías pues bien en esta lectura habla un llamado especial de la vocación como Dios llama a un muchacho que no sabía hablar así lo decía en la escritura y tenía miedo algo de que decía el cual lo dicho cuando le contesté a Jeremías le dice pero Señor ¿por qué me llaman a mí? si yo soy un muchacho no sé nada no sé nada pero el Señor le contesta algo importante que lo que es lo más irá a Jeremías las palabras que le dé tiene que ir Jeremías entonces ese es un llamado vocacional aunque sí muchas veces tenemos miedo a seguir a Cristo muchas veces tenemos miedo y decimos no, no quiero porque no tengo la palabra para dirigirle a algún hermano o hermana que quiero evangelizarlo y es algo que impulsa a dar miedo miedo a no querer nada a no aceptar Dios tiene un plan para cada uno a nosotros cada ser humano es único y irrepetible cada persona ha sido creado para dar un aporte a la historia y es tarea de cada cristiano y cristiana descubrir qué es lo que Dios ha puesto en él en ella o él para darlo a los demás una pregunta ¿qué creen ustedes que puedan contar cuando descubramos nuestra vocación? ¿o para quién para qué podemos dar nuestra vocación? primero uno venía hacia Dios porque no está en la mano hacia la casa primero uno venía hacia Dios para si la semilla sería para su hijo sí en sí es una buena respuesta porque es un llamado de Dios para que nos quita sobre la vocación pues bien la vocación es para dar un servicio a los demás cuando nosotros descubramos nuestra vocación de ese regalo precioso de que es una vocación pues ese es un servicio a los demás a como nosotros estamos sirviendo en este momento estamos haciendo un servicio pero ya nos fue valiente en un servicio entonces así de igual mañana vamos a dar un servicio a los demás al descubrir nuestra vocación de ser regalo precioso de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad y dice sean perfectos como mi padre es perfecto la vocación a la santidad no es un monopolio exclusivo de los sacerdotes por religiosos sino de todos los cristianos como decía en este pequeño texto la santidad no es solo para los sacerdotes ni para los religiosos es para todos los laicos nosotros los laicos para los matrimonios para la vida religiosa para todos todos estamos llamados a la santidad el Señor nos invita a ser santos como entre tanto santo como le puedo poner el ejemplo de San Juan Pablo en su punto Santa Teresa el niño Jesús San Juan María San Juan Bosco entre otros de que fueron como nosotros pecadores de igual manera pero ellos alcanzaron la santidad lucharon lucharon y lucharon hasta alcanzar esa santidad dice San Juan Pablo II se necesitan jóvenes santos de jeans y zapatillas que se mueven por su fe y lleven la luz de Cristo a una sociedad que es un peces de Dios San Juan Pablo II la bondación es un don de Dios una llamada en nuestra vida pero también es una tarea que debemos realizar si queremos ser fieles a la voluntad del Señor en la bondación el Señor nos invita nos propone no nos dispone no nos exige el Señor nos invita a que veamos nuestra vocación pero no nos dice tenés que hacerlo no él nos invita por lo menos a mí me llamó una de las facciones entonces él me dice al amigo querés esta vocación acepta esta vocación entonces está de mí si le digo sí o no está de mí si yo le digo eso o no entonces él nos invita nos propone no nos dispone no nos exige para que nos invita a eso en San Mateo nos habla un de suya para meter por hablar de esto para Roma y él le dijo sígueme él es su esposa y lo siguió Mateo 9.9 palabra del Señor ahora le quiero hacer otra pregunta ¿cuántas vocaciones hay en la iglesia? así es esas son las cuatro vocaciones entre tantas que hay en profesiones en profesiones son vocaciones también les voy a hablar sobre el matrimonio es fundamentalmente es fundamentalmente descubrir y desarrollar mi persona la persona de mi pareja de mi relación de mundo pertenece a través de nuestra llamada de ser el uno para el otro Dios comunica el plan que tiene para nosotros lo vamos comprendiendo a medida que lo realizamos comprendemos comprendemos que nuestro encuentro no fue fruto de la casualidad sino de su voluntad puesto que nos hizo el uno para el otro solo amándonos como Él nos ama podemos renunciarnos a su imagen y llegar a ser uno como Él en la vida en la vida en el matrimonio es algo muy bonito muchos muchos estamos llamados a eso a la vida en el matrimonio pero ¿quién es el primero que une la vida en el matrimonio? es un chaval o una chaval o una chaval o una chavada es un mundo para el otro pero el primero que lo une es Cristo en el gobierno para después darle ese gran paso al matrimonio es una de las vocaciones que podría decir y que preguntaría que fueran matrimonios santos con los santos como los viejos santos la vida religiosa Jesús es la realización de la relación religiosa cuando deja su hogar y su profesión para consagrarse totalmente a la causa del reino de Dios cuando renuncia al matrimonio para vivir en comunidad con sus discípulos vida de dolor total desprendimiento hecha don y servicio hasta el sacrificio supremo cuando sí anuncia en pobreza en la actividad y obediencia esta vocación es la animada a dejarlo todo para seguir a Cristo ustedes bueno contarles de que aquí han habido muchas muchachas de que se han ido moviendo a la nariz y bueno es un llamado muy bonito igual todas las vocaciones es un llamado muy bonito porque eso es lo que nos invita a dejarnos llevar por la llamada de Cristo a dejarnos seducidos por él porque es algo la vocación es inmedicible que es una llamada de de dejarlo todo dejar a la familia dejar a muchas cosas por él la vocación del sacerdote la vocación sacerdotal es una llamada a Dios y una no una iniciativa de los hombres necesita la respuesta permanente en un diálogo de aceptación en un crecer constantemente con la crisis y éxitos propios de todos los seres humanos Jesucristo sigue llamando y enviando a a algunos hombres para seguir de una manera más radical y hacerles pecadores de hombres Jesús no llama a ser pecadores de hombres Jesús dijo a su discípulo ven ven y síganme y yo no maré pecadores de hombres cuantos de nosotros muchachos que si el Señor no quiere llamar a la vida es esa total el Señor nos invita a ser pecadores de hombres a que nos llegamos y que no tengamos con miedo porque Él nos va a dar la bestia para seguir adelante y nos va a dar las palabras para poder seguir y seguir su camino ya por último la vida de la soltería la vida de la soltería ahora consiste en personas hombres y mujeres que viene subida al servicio de Cristo de la suerte de la madre de la iglesia y de la madre muchos más alcanzan que el Señor no impide que la vocación o el amor no fluya el llamado a la vida de la iglesia es de gran importancia porque de igual manera hacen un servicio para Dios y para los hombres y mujeres que necesitan de Dios en la vida de la soltería nos comprometemos con la iglesia en cada una de las cosas actividades hacer un servicio por lo menos en el estilo de declaraciones muchas cosas muchas personas que son solteros dedican su vida a Cristo porque algunos dicen no yo para qué voy a ser soltero como aquí el segundo pero no es muy bonito para no hacerle el cuento más largo mis hermanos tienen preparado una dramatización para ustedes espero les guste y pongo mucha atención es un escenso muy bello vamos a calentar porque a los personajes que vamos a tener ahorita a través de de ser extranjeros a ellos les gusta que estemos alegres estoy con un héroe porque estoy bien excelente y bien preparado pues vamos a comenzar a hacer la lanza todo bien vamos a comenzar dos veces un chica un chica un chiquito 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 ¡Bum! 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 Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Venimos a predicar la palabra del Señor en este santo evangelio, con voz de San Martín, que lo vamos a tener en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de nuestro Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Bueno, hermano, me imagino que nos dice que no comunemos que es sólo aquí en la vida, es decir, que comunemos que vamos a pasar por ahí en la vida. Es ayudar a lo necesitado, dar la libertad, es que tiene que llegar a eso todo, con los palitos, con los pacientes, con las calles. No hay que darle a lo que me gusta, dar la libertad, pero ya no va a ayudar a eso, tiene que ser. Hay que ser pobre al misericordio, porque había un humano, no comunemos que sólo aquí en la vida, porque no nos confiamos. Solo si aquí en la vida, pues, curamos cosas bellas como amar al próximo, respetar a Dios, obedecer a su ley, afirmar el muchísimo. Gracias. 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 Amén. Bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enfugarás. Tú no sorprenderás, nuestras lágrimas enfugarás. Amén. 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 y santas de Dios en este momento lo dijo y le damos la mano nuestra terapia y libranos Señor de todo mal libranos Señor de todo pecado libranos Señor de la muerte eterna libranos Señor por tu encarnación libranos Señor por tu muerte y resurrección libranos Señor por el envío del Espíritu Santo libranos Señor nosotros que somos pecadores le doy el saludo de la paz símbolo del nuevo ministro que está ya consagrado al servicio de la iglesia que me den? que me den? que me llmen de la muerte que me pliny la muerte y y que me pl Griffnan que me llame forward menos Joy Dios te orgulloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno muchachos espero que les haya gustado esta dramatización, fue, fue, fue el Espíritu Santo, el que me dio para poder hacer esta dramatización que espero de que les haya gustado mucho. También es una enseñanza para vivir la vida en una vocación de amor, una vocación de felicidad, porque la vocación es la felicidad de una persona de que quiere seguir a Cristo. Entonces, cada una de las vocaciones nos invita a vivir con Cristo, a dejarlo todo por Cristo, a seguirlo a cada momento, a lavarlo y a bendecirlo. Para finalizar, quiero hacer una oración final. Pongámonos todos de vez. Estoy hecho un lío, Señor. Miro la vida y no encuentro en ella mi sitio. Me preguntan qué voy a hacer mañana y no tengo más respuesta que decirlo, pensaré. Me encuentro desorientado. Sé que tengo que decidirme, buscar el camino que Tú me has preparado. Pero me cuesta y ablandejo miedo, Señor, que pueda comprender con acierto cuál es ese camino que me pides, que sea capaz de recorrerlo con valentía. Háblame, Señor, que yo te escucho. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Que los aplausos sean para el Padre, el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo. Porque Cristo está vivo, vivo, vivo. ¿Cuántos tienen que alabar a Dios? Vivo. Con la espalda. Vamos. 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 No hay que hacer su cerebro, no hay Dios que veas de la sosa, no podrá más llegar a mi ser, no con el sántico ejército, más por su santo espíritu. No con el sántico ejército, más por su santo espíritu. Los hombres se moverán, y esos hombres se moverán, y esos hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, y los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu. Los hombres se moverán, y los hombres se moverán, a todos sus santo espíritu.